Cerrando los festejos del Día Internacional de la Danza a lo de arte. Yo creo que es una manera de insertarse en la comunidad y de pronto hacer que nuestro arte de danzar se inserte en la educación. O sea, traer a los chicos de la escuela, al público en general que visite, que vea pelucas, posticería, vestuario. Como en esta clase, una clase abierta, por ejemplo, los chicos ven cómo se hace el trabajo de la danza en la barra. Creo que es interesantísimo. La cara de los chicos lo dicen todo. Y los aplausos que estamos escuchando de fondo también. Es increíble. Yo creo que mancomunadamente cada institución de lo privado y de lo estatal podemos llegar a transformar y contribuir a la formación íntegra de un chico. ¿Cómo surge todo esto, Dionisio? La verdad que estamos cumpliendo 15 años. Entonces, la casa por la ventana en cada vestejo. Bueno, el Día Internacional de la Danza es una de las fiestas que nosotros celebramos como institución. Y bueno, hicimos nuestro acto en el Teatro Vera y dijimos, ¿qué más? Entonces, hicimos una exposición de trajes de ballet y accesorios. Y dije, pero no vamos a hacer solamente para la comunidad balletómana, que ya lo conocemos. Entonces, vamos a abrir un poco a la comunidad. Incluso usamos invitaciones a los colegios y los colegios se han plegado y creo que ha sido una acertada. Y seguramente agradecerles a cada uno de estos colegios que han visitado esta muestra. ¿Por cuánto tiempo se hizo? Dos semanas. Dos semanas tuvo porque también tenían que realizarse. Y bueno, al final se sumaron más colegios, lo que invitamos, gracias a Dios. Y tengo que agradecer también a la gente que de pronto, uno no está en la cara visible de esto, Roxana. Pero aquí me acompaña Joaquín, Fernando, Esteban. La cantidad de gente y chicos que han hecho esta muestra. Y la gente que han colaborado. Porque fíjate que tenemos muebles antiguos, tenemos accesorios antiguos. Tenemos, por ejemplo, el acordeón de Jacaré Aguirre. Tenemos el vestuario de los padres de Patricia Aguirre. Aquí ya no están, pero que de alguna manera el papá no está. Y la mamá ya ha dejado el paso y que fue la creadora de lo que es el Valén Municipal. Así que orgulloso con toda la gente que ha colaborado con nosotros. Gracias por invitarnos y por permitir difundir esto a la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. A ustedes por compartir con nosotros este festejo de los 15 años durante todo el año.